Claro, esto es una escuela de vida, es un espacio que nosotros tenemos acá dentro del Partido de Cañuelas, en el barrio de Uribe Larrea, en el cual tenemos 70 chicos en situación de consumo y de calle. La mayoría son de acá de alrededores y bueno, por eso estamos reclamando a la municipalidad de que nos den una mesa de diálogo para que nosotros podamos seguir creciendo en un proyecto más cerca de acá del centro de Cañuelas, en el cual tenemos muchos chicos que viven en la calle. Nuestro lugar está colapsado, en principio no era para lo que era el Partido de Cañuelas, pero vemos que la problemática del consumo de drogas también es muy fuerte acá, ya que barrios como San Esteban, Los Hornos, tenemos consumo de pacos, de sustancias pesadas que lo están matando a nuestros pibes día a día. Por eso nosotros estamos reclamando de que la municipalidad coopere con nosotros, coopere con nosotros, no venimos a pedir plata, no venimos a pedir planes, simplemente pedimos cooperación. Nosotros armamos un puesto de trabajo y la municipalidad pidió que se tire abajo. Nosotros tenemos chicos que tienen problemas de salud, nos cortaron el servicio de ambulancia, la policía chicanea a nuestros pibes, pues salen a buscar leña, salen al médico y todo el tiempo están siendo estigmatizados. Nos dijeron que esto es un delito cortar la calle y el delito lo están cometiendo ellos porque son funcionarios públicos. Nosotros no somos funcionarios públicos, simplemente somos pibes que estuvimos en algún momento como el pibe que estaba acá al lado en situación de calle. El municipio no nos recibió, estamos cansados de entregar cartas, estamos cansados de cambiar el rostro, a ver si a mi rostro no le gusta que venga él, que venga alguno de los compañeros que la realidad es que acá somos todos iguales y todos tenemos las mismas necesidades. Hoy estamos para ayudar al otro, nosotros ya estamos recuperados. Son pibes que quieren que se les brinde la oportunidad a otros pibes como en algún momento estábamos nosotros. Nosotros pertenecemos al MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, en el cual, bueno, se están en varios lugares, en varios espacios, se están promocionando este tipo de actividades para los barrios más necesitados. Nosotros pertenecemos a una organización que se llama Viento de Libertad, que está dentro del MTE, que está dentro de la Confederación de la Economía Popular. Nosotros somos rehabilitados de Viento de Libertad. Somos pibes que salimos de la droga. La ayuda vamos sacando de donde se puede. El Estado tiene una participación chiquitita, mínima. Sedronar hoy nos da el 1% del presupuesto que tendría que ser para todos nuestros pibes. ¿Por qué? Porque hay fundaciones como Manantiales, como Los Lirios, de que son los dueños mismos los que financian el proyecto de recuperación de los pibes. O sea, la guita vuelve a los funcionarios públicos. Hay un lavado de dinero. Y los pibes que realmente están saliendo de la droga no tienen ningún tipo de ayuda seria. Lo que a nosotros nos dan son las migajas. Nos dan 130 pesos por pibes. Bueno, refrescame, ¿qué es lo...? Para vivir, para que se higienicen, para los medicamentos, para acompañarlos.